En el final resulta que hay alguien detrás de las instituciones, hay unas élites económicas que son capaces de terminar controlando el poder político. Y esa es la realidad. Pero la realidad también es algo que se plantea ahora mismo. Y es que cuando tú estás planteando una propuesta política en las instituciones, no es lo mismo si simplemente responde a una reflexión, a una buena voluntad y a un trabajo técnico de la gente que está en los parlamentos, o si lo que responde es a un trabajo realizado pueblo a pueblo, un trabajo social enraizado en el conjunto de la sociedad civil, en el conjunto de los sectores populares de la región, que ponen encima de la mesa una propuesta política que tiene pueblo detrás. Y eso ya empieza a hacer que los basculantes, empieza a hacer que los amigos de Susana Díaz, que el partido naranja del IBEX 35, pues se empiezan a encontrar en posiciones complicadas para poder mantener esa defensa de los intereses, de los privilegios que tengan que ir cediendo. Y tienen que ceder, y yo creo que además es importante que lo asumamos con claridad. No ceden ante Podemos, sino que Podemos es útil para los populares que son los que están haciendo, que cedan las élites en las instituciones, que cedan las élites en el Parlamento, y que lo que queremos realmente es impulsar y seguir impulsando un movimiento popular para el rescate de la democracia, que vaya también no solo al legislativo, sino que en algún momento pueda llegar también al Poder Ejecutivo. Pero incluso aunque llegásemos al Poder Ejecutivo, el Poder Económico va a estar ahí. El Poder Económico va a estar ahí condicionando permanentemente las decisiones políticas que se puedan llegar a tomar. Y al final, no hay que olvidar cuál es el origen que tenemos como Podemos. Nosotros nacemos al final interpretando una situación que se estaba dando en nuestro país de impugnación de la propia institucionalidad, de una institucionalidad secuestrada, de una institucionalidad que estaba ensañándose con los sectores populares para proteger los privilegios de unos pocos. Y al final, cuando decían que era imposible, que no había ninguna opción, que había que elegir entre lo malo y lo peor, pues resulta que la realidad y fundamentalmente la voluntad de los importantes sectores de nuestro pueblo demostraron que hay un nuevo sujeto político emergente que responde a ese proceso de empoderamiento y protagonismo popular. Que representó y que abrió y que hizo crisis en el 15M, planteando que las formas de participación que se estaban articulando en nuestro país eran insuficientes para satisfacer las necesidades de la gente y salieron mensajes como aquel que está puesto en ese cartel, aquello de que no somos mercancías en manos de políticos y banqueros, en un momento de impugnación, planteando realmente que la política tenía que ser otra cosa, impugnando además un concepto que yo creo que no se nos debe olvidar nunca, que es ese de si no somos mercancías en manos de políticos y banqueros, ¿por qué no nos enfrentamos a ese concepto de los políticos? Y nos enfrentamos a ese concepto de los políticos porque es un elemento absolutamente reaccionario y que subvierte la democracia en el momento en el que está diciendo que hay un grupo de personas que a espaldas de la población monopolizan la acción política. Cuando en democracia el ejercicio del poder, esencialmente las decisiones fundamentales de la sociedad tienen que estar en manos del pueblo y no en manos de una pequeña minoría privilegiada, de eso que veníamos a denominar de esa casta, ¿no? De esa casta que primero estaba en el poder, en los parlamentos y en los gobiernos y que terminaban en esas puertas giratorias acabando en los consejos de administración de las grandes empresas, muchas de ellas privatizadas y entregadas a precio de saldo a los especuladores, ¿no? Yo creo que eso es un elemento que nunca, 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 nunca debiéramos olvidar, ¿no? Y Podemos significó el impulso de la mayor maquinaria electoral popular jamás conocida en nuestro país. Sin partido preexistente fue capaz este proyecto de abrir una brecha en el sistema político que ha hecho que el bipartidismo no funcione. El sistema de partidos en nuestro país ha hecho crisis y hemos tenido que ver, bueno, pues hemos tenido que ver cómo el PSOE era presa de, se tenía que quitar la careta y era presa del IBEX 35, era presa de prisa, era presa de la incapacidad para poder responder mínimamente, mínimamente a los intereses de la mayoría social y entregaba al gobierno, pues, al partido Mariano Rajoy y a Mariano Rajoy inclusive, porque no fueron ni siquiera capaces de tener el decoro de conseguir que Mariano Rajoy se fuese. No consiguieron nada más que bajar la cabeza ante esa situación, ¿no?